Hola a todos chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo Bienvenidos a los Sims 4 Si, como lo veis y lo oís Bueno, no se veía muy bien, vale Si queréis, lo subo un poco, vale no, no tanto Vamos a dejarlo así, y bueno Vamos a empezar una serie de Sims 4 No se porque me lo compraron en septiembre Pero No podía grabar, no sabía como grabar Y simplemente le tenéis que dar aquí Vale, eso lo digo, vale, para un guiño Vais a A sistema de juego Y os vais a tipo de pantalla Y le dais ventana, vale Y le dais a grabar y ya está Ya lo podéis grabar, porque Yo no podía grabarlo por eso, vi un vídeo Y ya supe como grabarlo Pero bueno, dejamos los de charlas Y vamos a jugar Creando una nueva unidad doméstica Vamos a empezar una serie, no se Como lo vamos a llamar Yo creo que lo vamos a llamar, no se Un... Howard Howard, si Venga La familia Howard Primero, esto es El menú de creación, vale Estoy super nervioso porque La primera vez que grabo Sims Y bueno La primera vez que grabo un juego Completo con historia y todo Y bueno Vale Esto aquí te será un personaje por defecto Vale, aquí vamos a ponerle nombre Howard de apellido Porque, pues no lo se Pero quiero ponérselo así Mike Howard O Michael Michael Howard No, Mike Mike, Mike 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 mejor Mike Los vídeos durarán más o menos Como lo que dura este vídeo 15 minutos Y... Más o menos Aproximadamente Y... bueno Eso Vamos a empezar desde la juventud Vamos a hacer Una familia Pero de dos personas, vale Y después que hagan el ñiqui ñiqui Y hagan Hijos Vale, vamos a crear Primero El Padre Entre comillas Vamos a ponerlo Andar alegre Mmm Pues cálida Esta mola, esta mola Vale Vamos a elegir una aspiración Y no sé qué poner, la verdad Ehm Pues no sé, la verdad Creatividad Venga Viciado El ordenador Vamos a comprar un ordenador Y que esté ahí Dale que te dale Con el ordenador Y que cree Historias de Historias, ¿no? Escriba historias Que sea Seguro de sí mismo No, seguro de sí Mmm Freaky Y... Familiar, ¿no? No sé Coleguita No, coleguita tampoco Espérate Ehm Perfeccionista, ¿vale? Vamos a dejarlo así Vamos a ver Primero A mí me gusta quitarle la ropa, ¿vale? Es decir No me gusta ni que tenga mucha ropa Ni que tenga muy poca ropa Es broma No Me gusta quitarle la ropa para No sé Para ver su cuerpo y todo ¿No? Le quito el pelo También Le quito todo Para empezar Entre comillas de cero Y bueno Vamos a comenzar Con el Bueno, la cara primero Bueno, es bastante guay esto De voltear y todo Como Udeh, udeh, udeh Pastelina No Vale No sé cómo De repente Carancha, no Así Vamos a hacerlo así Un tío No que esté fuerte Pero más o menos Vale Vale Lo movemos un poco Vale Un segundo Ahí está Que tengo unos morros Bien 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 Sexis Bueno Mucha gente Piensa que este Este juego es de niñas Pero No Vale No sé Lo juegan un montón De youtubers Y bueno Vale Puede que sea de niñas Pero divierte bastante Ehm No sé qué pero poner Deh Va Este Miervo Mmm Que muy guay Pero no sé Bleh No sé Tiene mucha mejilla Vamos a cambiar de los ojos La nariz también Que no me gusta Ahí está Ahí mola Ahí mola Así yo creo que lo vamos a dejar Y las cejas Así Y para abajo Vale No hay pal Coño Así Vale Vamos a Poner un poquito más Así Y así Bueno No lo he movido mucho Pero bueno Vale Pero ya está Vamos a Bueno Yo quiero ponerlo Rubio Así que vamos a ponerlo rubio O más o menos Luego vamos a ponerle Sí Rubio Rubio así O así No así Así que El otro parece Albino Mejor esto Vale Ehm Este pelo Vale Ok Y Los ojos Pinchas en los ojos Y ya te sale Azules Verdes Bueno Turquesas Más bien Verdes Verdes No sé Marrones Negros No sé La verdad Turquesa Buah Así mola Así mola Ehm Vamos a dejarla así Ya está Vale Y ahora la barriga Vamos a moverla un poco A ver la cintura No la quiero tan Así No tan mazado Vale Así un poco Así que no estoy tan gordo Ni tan mazado Tampoco No Ni tan flaco Tampoco Ehm Y vamos a cogerle De normal Esta Luego los pantalones Este No Este mola Si este mola Vamos a ponérselo Cris Así Y Mmm Hombre Estas zapatillas Molan Molan Bastante Vamos a dejar Esto así Luego Formal Así No me gusta Formal Vamos a meter Un traje Ahí A gogo No 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 Trajes No hay Putos trajes En serio Esto es un traje Me lo estás diciendo En serio En really Vamos a ponerle Esto ya En los zapatos No nos gustan Nada Le pondremos Estos negros Y ya está Vale El señor Rigachón Parece Tío Deporte Estos No Si ya está Vamos a dejarlo así De dormir Con esto Así Y De fiesta No sé De fiesta Molan estos Es algo Amazing Y Hola Wow Está sexy ¿Eh? Howard Bueno Mike Más bien Vamos a meterle este Porque no quiero Que sea tan Sexy Y bueno Ya tendríamos A nuestro sim creado Vamos a crear A la chica Si nos da tiempo No lo sé Ehm Añar uno sim Vamos a hacerlo rápido Ehm Laya Howard Me ha venido así No Nuria 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 Y ya está Que es mi nombre De chica favorito No sé Nuria Es chica Andar Ehm Sexy Femenino Más bien Dulce Vale Ehm Elegir Aspiración No sé No sé No sé Conocimiento No Conocimiento Y es el otro Que es bastante listo Ehm Naturaleza Puede No Popularidad Cistera Amiga de todos Y Estrella de los chistes No Ehm Venga Genio musical Vamos a meterle Un genio musical Melómana Obviamente Ehm Ambiciosa Y No Seguro de si mismo No ¿Dónde está? ¿Dónde está? Romántica Aquí Vale Romántica Vale Falta Muy poco No sé si nos dará tiempo Pero yo creo que sí Vale Wow Esto me mola bastante Estoy cogiendo Periodiseñas Porque más rápido Más que nada No Es mejor la primera Se parece A la novia De Cristiano Ronaldo Yo no quiero decir nada Ehm Pero El pelo Si que se lo vamos a cambiar Vamos a ver Pelo Largo Nada Este Mismo Exacto Si se parece bastante A la novia De Cristiano Ronaldo Irina Shike Puede ser Si me equivoco Perdonadme Pero es que no lo sé Muy bien Y pelirroja Me mola Si Ojos azulitos No sé Y le vamos a poner Pecas Que ¿Por qué no? ¿No? Me gustan las pecas Y por qué no No tantas Tampoco así Vale ¿Qué hace formar Con unas gafas tío? Lo tía más bien Ehm 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 Vale Yo creo que así está bien Ehm Sí Ya está Que ahora el cuerpo Le quitamos todo Lo que tiene Jajajaja Así Oh Nina Je Vale Gorda No Así está bien No está ni fuerte Ni Está bastante bien Está un poco tan fraca También puedes girar Y hacer esto Oh man Negra Je 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 Vamos a dejárselo así La espalda también la puedes mover Así Vale Vamos a hacer que vaya por la calle con esto Je No Ehm No sé Esa mola Sí Ehm Esto es rosa Que mola bastante también Luego formal Está como muy No sé No me gusta Está muy Muy bestia No muy cargada Ehm Esta mola El formal Exacto Que se conjunte con su marido Marid Y esto Exacto Así Vale Y de deporte No sé Así está bien Yo creo ¿No? Pero vamos a recoger el pelo En de deporte Porque si no Se va a ahogar la pobre chica Y no queremos eso ¿No? No queremos eso ¿Dónde está? Coleta ¿Esto es coleta? No Es trenza Pero bueno Más o menos lo mismo Pero vamos a poner coleta Y ya está Vale Y ya está Ehm Dormir Bueno Sí Más o menos Vale Así mejor De fiesta Así ¿Vale? Y No se va a bañar Con camisa Digo yo Vamos Y bueno Rojo Para conjuntarlo Vale Ya está Yo creo que esta sería la familia Y Vamos a guardarlo Guardar la unidad doméstica Vamos a guardarla Por si acaso Se nos borra algo O algo No se Bueno Esta es la familia Howard Gracias por el video Comentad en los comentarios Que te ha parecido el video Suscríbete a mi canal Si te ha gustado Dale like también Si te ha gustado Si no te ha gustado Dale dislike No te No me pongo Para que le desdise Vale Puedes darle Y Mira en la caja de descripción Si quieres saber cosas Y mis link y todo Vale Gracias por ver el video Y hasta el siguiente video Adiós Adiós